La bronca que se le viene al Tata Martino y es que Andrés Guardado habló sobre el Chicharito Hernández. Negó que lo hubieran vetado él y Memo Ochoa, así que le dejó la bolita en la cancha de la federación, pero un bolorón en la cancha del Tata Martino. ¿Qué va a pasar con este tema? Se lo cuento a continuación. También tenemos que hablar de Miguel Ayón porque soltó varias verdades sobre la selección mexicana, habló largo y entendido sobre el tri y dijo cosas muy interesantes que les platico a continuación en este perro fútbol. Antes de comenzar, les pido por favor que se suscriban, que activen la campanita, que se bajen a los comentarios porque hay temas muy para muy bravos y que sé que ustedes están pidiendo. Javier Hernández, Selección Mexicana, Gerardo, el Tata Martino y finalmente lo que muchos estaban esperando, la bendición o que se lavara las manos Andrés Guardado en el tema de Chicharito Hernández. Arrancamos con el video y primero les pongo en contexto. Andrés Guardado y Memo Ochoa son los principales responsables de que Javier el Chicharito Hernández haya sido vetado de la selección. Y eso lo tengo todo en un video, en un video donde hablo de la última convocatoria de Javier el Chicharito Hernández y de cómo tras una vergonzosa derrota ante Argentina, donde después Javier Hernández y Miguel Ayón se fueron de fiesta, aunque dicen que no consumieron alcohol, aunque dicen que no. Esas mujeres que aparecieron en las fotos no iban con ellos, que se fueron de fiesta. Aunque ellos dos nieguen que se hayan ido de fiesta, fue muy mal tomado por los líderes de la selección. Andrés Guardado y Memo Ochoa y a partir de ahí se le pidió a John de Luisa y a Gerardo el Tata Martino, que ellos dos ya no fueran nunca más a la selección. Pero lo interesante aquí es que Andrés Guardado habló, Andrés Guardado habló y habló específicamente del tema Javier el Chicharito Hernández. Habló en una entrevista a ESPN y tuvo que mencionar a Javier el Chicharito Hernández porque sí, en ESPN está trabajando su mayor defensor, por no llamarlo de otra forma, que es el conductor Sergio Dib, que es el más chicharo lover que puede existir en el mundo. Primero menciono lo obvio, que él y Memo Ochoa son mejores amigos porque llegaron prácticamente de la mano a la selección mexicana cuando eran unos jovencitos, tuvieron la misma convocatoria juntos, tuvieron la misma primera convocatoria juntos y que los dos ven las cosas de manera muy similar. Ahí nos queda claro que por eso son los dos grandes capos del vestidor de la selección mexicana porque llevan más de 15 años en la selección mexicana ininterrumpidamente, nunca los han dejado de convocar y porque como lo dijo Andrés Guardado, ambos en los temas de la selección son bastante políticos. Acá también las indicaciones, saben generar buenas relaciones con los dirigentes y con el técnico en turno, no se meten en broca, pero eso sí, cuando hay que grillar, grillan sabroso y si no, pregúntele al Chicharito. ¿Pero qué dijo el Chicharito? Lo dijo muy claramente, dijo que él nunca ha tenido ningún problema con Javier Hernández, que él ni Memo Ochoa han tenido nunca ninguna discusión con Javier Hernández, que si ven algunas cosas relativamente diferentes. Dijo una cosa muy interesante, que mientras ellos son más políticos en los temas de la selección, eso sí, más agachones, más queda bien, Chicharito es mucho más explosivo. No quiere decir que Chicharito esté bien, pero Chicharito siempre ha sido mucho más frontal. Eso sí, que en el tema de primas, en el tema de convocatorios, siempre han estado de acuerdo. Solamente es un tema de formas, que el Chicharito es mucho más explosivo y que ellos son más, pues, más recataditos. Pero aquí lo que les interesa es la bomba que soltó Guardado. Dijo claramente que él no tiene ningún problema con el Chicharito Hernández, que de hecho él vería bien que regresara a la selección, que le parece que está en un buen estado de forma. Incluso a él le gustaría que regresara a la selección. Eso sí, que ya no tiene una amistad cercana, pero que sí regresara a la selección. Y esto es muy importante a Jauría. Le está dejando el balón en la cancha de Gerardo del Tata Martino. Sí, al Tata Martino no le han gustado muchas actitudes de Javier. El Chicharito Hernández le gusta claramente más jugadores como Andrés Guardado y Memo Choa, pero le está cediendo toda la responsabilidad a los federativos y al Tata Martino para que inevitablemente vuelvan a convocar al Chicharito Hernández. ¿Por qué es tan importante esa declaración? Porque, uno, Rogelio Funes Mori está en un estado de forma peor que nunca, incluso en Rallados de Monterrey. La afición se le está volteando. ¿Y por qué, dos? Porque ahorita no hay otro delantero con experiencia que se pueda pensar además de Raúl Jiménez. ¿A quién va a convocar el Tata Martino si no es a Funes Mori? A JJ Macías, que está borradísimo del mapa futbolístico. A uno de los jóvenes no les tiene confianza. Así que la única alternativa es Javier Chicharito Hernández. Y muy inteligente, Andrés Guardado, que siempre ha sido grillazo. De primera se lava las manos y, en caso de desastre, dice pues yo no tenía problema con que trajeran otro goleador. El balón estaba en la cancha del Tata Martino. Así que el Tata Martino ahora sí, todavía tiene más presión hasta el cuello. Y sí, Guardado se lavó muy bien las manos. Dijo que antes iban a comer, que se conocían sus familias, que hacían muchas cosas juntos cuando estaban en Europa, pero que ahora se han dejado de hablar por teléfono. Pues un poco gacho, ¿no, Andrés Guardado? Cuando tu amigo o cuando uno de tus compañeros de tantos años estuvo en su peor momento, ya no se hablan por teléfono. Les pregunto aquí, Jauria, ¿ustedes le creen a Andrés Guardado? ¿Ustedes le creen que no haya tenido nada que ver en el veto al Chicharito Hernández? Los leo aquí en los comentarios. Pero hablemos ahora del gran amigo de Javier Chicharito Hernández, Miguel Ayun, que ahora está en una etapa muy relajada de su vida. El América se le está cayendo a pedazos. Él dijo que ya no va a regresar a la selección, pero está soltando varias verdades y se le agradece. En este caso habló con Wherever Tomorrow y dijo cosas muy interesantes. Uno, lo que ya todos sabíamos, Los partidos moleros no sirven para nada. Dijo que los partidos moleros no incrementan en nada el nivel de la selección mexicana. Y bueno, no lo dijo él, pero se sabe. Es un mero negocio de la Federación Mexicana de Fútbol. No sirve para nada jugar partidos moleros en Estados Unidos, sino para que hacer billetes. Y también, Miguel Ayun habló de otras dos cosas muy importantes, por lo que le tengo que aplaudir. La primera es que lo dijo claramente. Cuando un jugador mexicano joven empieza a despuntar en la Liga Mexicana, tiene que salir a Europa para mejorar su nivel. No le hace nada bien quedarse en su ciudad con Ford ganando millones en la Liga MX, sino solamente va a incrementar su nivel y le va a ayudar más a la selección mexicana si sale al fútbol europeo. Y en eso no tengo duda que Miguel Ayun está diciendo la verdad. Y otra cosa que hay que reconocerle a Miguel Ayun es que habló del tema de la salud mental en el fútbol mexicano. Él habló y se puso como ejemplo de que sufrió ataques de ansiedad y ataques de pánico por la presión que vivió en la selección mexicana. Y sí, no es ningún secreto que durante un año o quizás hasta un poquito más, Miguel Ayun fue el gran villano, el gran chivo expiatorio del fútbol mexicano y de la selección mexicana. Y el hecho de que un jugador como Miguel Ayun hable de estos temas, los ponga en la esfera del fútbol mexicano, el tema de la salud mental y lo que tuvo que trabajar fuera de cancha para sobreponerse de eso, habla muy bien de Miguel Ayun. Incluso confesó que por un tema de salud mental, él optó por ya no ser más elegible para la selección mexicana. Privilegió su salud mental, su comodidad, su familia y eso habla muy bien de Miguel Ayun. Nos podrá o no gustar como jugador, nos podrá o no parecer un buen lateral, pero Miguel Ayun es un tipo frontal y un tipo que dice las verdades. Así que muy bien Miguel Ayun, aquí en Perro Fútbol te respaldamos. Eso fue todo el video, Jauría. Díganme qué va a pasar porque ahora con la bendición de Memo Ochoa y Andrés Guardado queda en una encrucijada el tatamartido. ¿Va a llamar, va a llamar para el partido contra Estados Unidos a Javier el Chicharito Hernández? Díganmelo en todos los comentarios. Díganmelo en los comentarios. Díganme qué opinan de estos dos capos de la selección mexicana. Andrés Guardado y Memo Ochoa, que son los que han controlado el vestidor del tri durante años. ¿Le hace bien a la selección mexicana que estos dos tipos controlen el vestidor del tri? ¿O le hace mucho mal? Yo nos veo en el próximo video de Perro Fútbol. No olviden suscribirse, píquenle a todos los botones que siempre ayuda. Nosotros nos vemos en el próximo video de Perro Fútbol.